Yo no sé también cómo vaya a responderle el Partido de Acción Nacional si él ataca. Así es. Y entonces tengan que salir ustedes a atacar a un Jorge Salún. Él mismo lo dice en la carta, públicamente he denunciado situaciones, vínculos, que están sometidos a intereses. Mucha gente no lo ha manifestado y se los ha dicho al mismo Movimiento Ciudadano, por qué están dividiendo a la oposición. Me parece que ese trabajo, triste trabajo...